Mi gente de Beria, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Es Otro Show. Ustedes saben que aquí siempre la pasamos genial con los mejores artistas nacionales e internacionales. Estamos presentes en 14 países. Recuerden también nuestras redes sociales, arroba mi gente 3.0 para que estén completamente enterados de todo lo que sucede. Hoy tenemos acá un artista increíble, cantante, productor, un man que marcó una generación supremamente chévere acá en Colombia. Canciones bonitas, una voz bonita, canciones dramáticas también. Algo que es muy, pero muy maravilloso. Hoy acá Juan Fernando Velasco. ¿Cómo estamos mi querido? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Que sí, que gusto estar aquí. Excelente, yo soy muy emocionado porque déjame confesarte que de todas las personas que yo he entrevistado acá en mi programa, del que más soy fan es de ti. ¿En serio? Y yo acá he tenido un montón, pero un montón de gente. Mira tú, qué loco. ¿Por qué? Porque, mira, te voy a contar una historia antes de que entremos en los temas que me gustan. Y es que en esos momentos, la música en la actualidad, hay mucha, mucha, mucha música y mucha gente queriendo ser cantante, pero cuando yo estaba pelado, cuando yo estaba joven, cuando yo empecé con la guitarra, con el piano, con la voz, con todas esas cosas, había muchos músicos que uno decía, wow, yo quiero cantar como él, wow, yo quiero tocar la guitarra como él, wow, yo quiero tocar el piano como él. En esos momentos eso no lo hay. Entonces, esas son las cosas que yo extraño de la música. Sí, sí. Que en esos momentos hay muchos artistas que tú dices, ay, yo quiero cantar como él, pero si no canta. Ay, que yo quisiera tocar como él, pero es que en una puesta en escena no hace nada. Entonces, eso es un gran vacío que yo siento en estos momentos en la música. Eso lo iba a hablar más adelante, pero ya que tocamos el tema, empecemos por ahí. ¿Cómo ves tú esa situación en la actualidad? Pues, la música siempre va cambiando, ¿no? Sí. Y el arte es en general contestatario, de ruptura, y claro, cuando salieron los Beatles, hubo mucha gente que dijo, esto es una porquería, esto no es música, etcétera. Salió el reggaetón, el urbano, y hay mucha gente que dice, esto sí no es música, es una porquería, y qué sé yo. Entonces, el arte es un poco así. Yo lo entiendo simplemente como, como tú has dicho, cambian algunas condiciones, fíjate que la manera de hacer canciones, sobre todo, ha cambiado, porque antes, durante muchos, muchos años, hacer canciones era sacar lo que nos llevaba adentro, ¿no? Sí. Ponerlo, y sobre todo, hay una cosa fundamental que yo me he dado cuenta, y es que el artista no tenía el rol del AIR. El AIR es, como tú sabes, el que escoge el repertorio, ¿no? El artista creaba, y después de un conjunto de canciones venía el AIR, que era el que estaba pensando en los números, y en el hit, y en la radio, ni sé qué, y decía, de estas 20 creaciones artísticas que has hecho, esta es la que a mí me sirve y yo la voy a trabajar. Ahora es distinto. Ahora el artista, mientras compones el AIR, porque se juntan cinco, seis, o tres autores, y tienen que componer el palo. Claro, sí. Ya no es una linda canción, es el palo. Los famosos campamentos. Exactamente. Si te juntas a componer una hermosa canción, estás perdiendo el tiempo. Lo que tienes que componer es un palo. Exactamente. Y entonces ahí, claro, es complicadísimo. Uno no puede desmerecer ese talento que tiene esta gente para componer de esa manera, pero cambia el sentido, y entonces ya no compones, o es mucho más difícil componer desde el corazón. Y yo creo que esto genera canciones muy lindas, pero canciones que finalmente, y el mercado también así lo dispone, canciones que tienen una fecha de caucidad muy rápida. Excelente eso que acabas de decir, porque se lo decía a alguien el otro día, no me acuerdo qué artista era, pero estaba hablando con alguien acá, y yo le decía, mira Despacito, la canción más escuchada en la historia de YouTube, pero ¿quién la tiene de los que están aquí presentes en este set, o de los televidentes? ¿Quién la tiene en su playlist en estos momentos? Despacito, la canción más escuchada, cosa que no pasa con, qué sé yo, Queen, Bob Marley, canciones latinoamericanas que son clásicos, o a estéreo, que nunca pasan de moda. Exactamente, que se quedan ahí, y que tú las puedes seguir escuchando, es muy difícil, tú a las Despacito, es como el hit mundial, pero casi que cualquier hit del año pasado, ¿ya no está? ya es como que, ¿para qué voy a escuchar? Es un poco la lógica también de lo desechable, y de lo instantáneo, esto que en las redes sociales, por ejemplo, tú tienes la atención cinco segundos, creo que es entre tres y siete segundos, y pasas, pasas, si algo no te engancha, pasas, pasas. Murió. Igualito las canciones, hoy las canciones inmediatamente tienen que engancharte, tienen que proponerte, tienen que resolverlo, y tienen que irse, entonces las canciones hoy duran dos minutos y medio, tres minutos, no hay el bridge, o sea, el puente. Lo eliminaron, o un buen solo, por ejemplo. Un solo es imposible, impensable, ¿no? Un solo es impensable. O un intro larguito, un intro que te prepare, tampoco lo hay. Que te vaya metiendo en el mood, y que vayas entrando, desarrollando. No, la gente hoy es, quiero rápido, porque esa es la cultura en la que estamos bien metidos, de la velocidad. Te pongo otro ejemplo, otra analogía. Las recetas de cocina. Antes en la televisión, tú hacías un plato en una hora con el man haciendo la cocina. Ahora, 30 segundos, y si en 30 segundos no cogiste la receta, te jodiste. Ay, ¿ahora qué le he hecho aquí? No. Bueno, Juan, vamos un poco al comienzo. ¿Cómo llegas tú a la música? ¿Quién te dijo en tu casa, este pelado está cantando bonito, vamos a comprarle una guitarra, o cómo se desarrolló esa historia? No, nunca fue así. Nunca nadie en la casa me dijo eso. Yo iba a ser economista, porque en mi casa, mi papá era economista, él murió cuando yo tenía 6 años, pero él era economista, mi mamá, lingüista, mi padrastro con quien nos adoptamos mutuamente, yo le digo papá, y él me dice hijo, también economista, o sea, todos científicos sociales, digamos, ¿no? Sociólogos, educadores, pues por ahí iba, iba en el camino de ser científico social, de estudiar economía o algo parecido, ¿no? Y la música se me atraviesa, ¿no? Y empiezo a hacer música con la banda del colegio, y hace shows, y hace canciones, y de repente estoy en la radio, pero yo decía, esto no es lo mío, aparte me voy a morir de hambre. No, me voy a morir de hambre, tengo que estudiar algo serio. Un pensamiento sensato. Sensato, ¿no? No sé en qué momento perdí la sensatez, pero a los 17 era bien sensato. Y es que es como de familia. No, yo quiero hacer música, no, 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 pero, o sea, que quieres estudiar de verdad. Claro, no, y mi familia en general, mis papás me decían, bueno, pero entonces estudia música. No, no, es que papi, eso no se estudia, la música no se estudia, eso se siente, ni siquiera. Pero aparte yo mismo no creía en eso. Entonces me fui, por un lado estudié economía, empecé, cambié después de comunicaciones, no terminé la carrera, y mientras tanto la música me enamoraba, mientras que las ciencias sociales, en donde yo me sentía bien, me empezaron a tomar un segundo plano. Así que en un momento dado dije, no, me tengo que hacer músico, estaba estudiando en Nueva York, volví a Ecuador, yo soy ecuatoriano, volví a Ecuador, me reincorporé con mi banda, que me aceptaron de vuelta. El hijo pródigo. Y ahí, exactamente, el hijo que volvió, y ahí arrancamos profesionalmente, digamos, mi carrera. Eso estuve, la banda, hasta unos años más, y de ahí empecé como solista. ¿Cuál fue esa canción o esa presentación que tú dijiste, con esto ya la pegué, yo con esto voy a vivir de la música? Uf, eso tenía que haber pasado mucho después, porque con Los Tercer Mundo, así se llamaba mi banda. Sí. Nada, estábamos en la época en la cual te pagaban para las cervezas de la noche primera, ¿no? Lo he vivido. Después hicimos una gira. Lo he vivido y sin gustarme la cerveza, es como que no tienen comida, otra cosa. Exactamente, yo tampoco tomo cerveza. Y entonces hicimos una gira, y después cuando vinieron las cuentas, me alcanzó para comprarme una lavadora, me acuerdo. Ese fue el resultado de la gira. Entonces, mucho después llegó el dinero como para decir... Pero estaba compensado con el hecho de que estaba haciendo lo que realmente me apasionaba y me gustaba. Yo nunca recuerdo esa época como de preocupación o de tristeza o de... No, estaba todo el tiempo aparte, cada año era mejor que el anterior. Ah, eso es bonito. Y entonces había expectativas, había las ilusiones, se ganaba poquito, pero en cambio el reconocimiento propio de estar haciendo cosas que a uno le gustaban, y la música, y oír las canciones, bastaba, ¿no? Ya después cuando uno pasa los, no sé, los 26, 27, empiezas a decir, bueno, ahora sí tengo que ver cómo vivo de esta vaina, ¿no? Y yo me casé muy jovencito, tenía familia muy... A los 21 ya tenía, era papá, pero sin embargo, como te digo, lo sostenía, ¿no? Era poquito lo que ganábamos, poquito lo que gastábamos, pero nunca me acuerdo de esa etapa como de infelicidad o de preocupación. Te quiero hacer una pregunta. Tú llegaste a mis oídos por una canción que se llama Chao Lola, ¿sí o qué? Sí. Pianito bacano y tal. ¿Esa canción por qué la escribiste? ¿Esa canción tiene una inspiración real? Sí, esa es toda, toda, toda real. En general mis canciones son todas anecdóticas y esa probablemente es la más honesta canción que yo he escrito en mi vida porque siempre, no sé, para que no me olvides, de no que no estás, de nunca, de déjame, qué sé yo. Hay cosas en las cuales uno entiende el sentimiento, pero también hace concesiones con tu oyente. A ver, si hablo de esto no va a entender, ¿no? Claro. Le voy a hablar de algo un poco más general o voy a hablar de cosas más comunes, pero Chao Lola es una canción que le escribí, me habré tomado una hora en escribirla. Súper rápido. Porque ahí sí vomité todo lo que sentía, ¿no? Y lo que puse, eso quedó. Después de la disquera me decía, oye, mira, eso del espagueti está un poco extraño. Pero si eso es como... Está como raro, ¿por qué no metes algo así como más, no sé, más glamoroso? El espagueti suena al fideo. Digo, es que eso era, eso era el fideo, el espagueti que yo hacía y que con Lola comíamos y era nuestro momento. Claro. Entonces, las conversaciones en el espagueti era eso que a mí me interesaba. Ni siquiera que lo escuché Lola porque uno no compone para esa persona. Era simplemente sacar lo que yo sentía en ese momento. Claro, y de hecho ese es el detalle de fina coquetería de la canción, en utilizar algo tan práctico y tan cotidiano. Eso a mí me gusta mucho, pero a veces eso no es comercial. Pero tu canción fue recontra comercial. Pero ves ahí, por ejemplo, hoy, por ejemplo, cuando yo me he sentado a componer con gente, como te digo, que estamos buscando el hit. Sí. Y buscan el espagueti. Ahora es distinto. Ahora es al revés, exacto. Ahora es al revés. Hay que buscar alguna cosa que sea rara, que sea extraña, que te pare el oído. Yo cuando puse el espagueti no estaba buscando nada. Estaba simplemente tratando de expresar lo que sentía porque era mucho dolor y quería sacármela. Ey, Juan, al escribir algo tan visceral como Chao Lola, que es una canción impactante, ¿cuál es la repercusión que tiene eso sobre la persona a la que se la escribiste? O sea, te llamó, te dijo qué bonita canción. ¿Qué carajos pasa con eso? Siempre se lo he querido preguntar. ¿Qué pasa cuando un artista saca una canción de ese calibre? ¿Qué pasa con la persona a la que está dedicada la canción o el álbum o lo que sea? ¿Qué sucede ahí? Bueno, hay muchas personas que no se enteran que es para ellas. En este caso, terminó llamándose Chao Lola, entonces no había duda de que era para ella. No se llama Lola, se llama Paola, pero yo le decía Lola. Entonces era evidente que era para ella y la historia era... Eran ustedes, pues. Éramos nosotros, obvio. También hay esta percepción de la gente que cree que yo compongo la canción y al día siguiente suena en la radio y entonces esta persona la oye al día siguiente. No, hay un proceso de composición, después viene la producción, sobre todo en esa época, ¿no? En el 2002 cuando salió esa canción. Ahora no, pero en esa época había que componer, después de componer había que producir, después de producir había que viajar a un lugar para irse al estudio donde ibas a grabar todo el disco, se grababa el disco, se mezclaba, se masterizaba, o sea, hasta que salía la canción, ya probablemente yo no estaba involucrado en esa relación o en ese sentimiento. Claro. ¿No? Yo escribí esa canción cuando nos la habíamos separado con Lola. Cuando salió la canción ya estábamos juntos y creo que nos la habíamos casado incluso. Y cuando la escuchó me dijo, es demasiado íntima, ¿no? No, no, me... Creo que no debería sacarla. Ah, imagínate, sí, claro. Entonces yo le dije, mira, esta canción no la va a pegar nunca en la vida, no la va a pegar nadie jamás. O sea, es así. Eso me decía la disquera, además. Mi manager de la disquera decía, mira, está linda la canción, pero es así como tu cuota ahí de cantautor para que tengas tu canción, pero esa canción no tiene ni coro, no tiene punch, no tiene nada. Entonces, está bien, la vamos a dejar. Y después se empezaron a dar cuenta cuando hacían estos focus groups para tratar de ver cuál es el sencillo. Empezaron a ver que la gente oía esa canción y algo le pasaba, algo se le... Y no, pero no, no, la canción es Dicen. Entonces vamos a hacer el video de Dicen y grabamos el video de Dicen y grabamos ahí unas tomas de otras canciones como para tener de... Sí, claro. Acá, ¿no? Y yo me fui a Ecuador, yo viví en Ecuador en esa época y listo. Y cuando sale el video, cuando sale, y de repente me dicen, ¿sabes qué? No, va a salir Chablola y ya tenemos el video. Y yo, bueno, espero que... Siempre cuento esto, les dije, bueno, espero que el que salga del video se parezca un poco a mí, aunque sea allá que grabaron el video sin mí. Qué chistoso. Y no, claro, usaron esas tomas que tenían mías tocando el piano e hicieron todo el video con una chica aparte. Yo nunca conocía a la chica ni nada. Y esa canción se convirtió y sigue siendo hasta hoy. Es increíble como hoy, jóvenes, jovencitos, jovencitas, Chablola está en su playlist. Es lo que hoy en hoy actual, es como que hubiera salido ahora, hace tres meses. Es un clásico de Latinoamérica. Mi gente, vamos a hacer un pequeño corte de comerciales. Ustedes no se muevan, ya regresamos con más información y cositas chéveres de Juan Fernando Velasco. Así que en la jugada, todo bien. Chabatregadouoso. Música Chabatregadouoso. Música Gracias.